¡Hay que hacer un beso! ¡Hay que hacer un beso! ¡Tiene que ir a la ropa! ¡No sabía que hacer que hay eso, eh! ¡Señor Pablo! ¡Tiene que ir a la ropa! ¡Señor Pablo! Me encuentro este Kiko, ¿eh? ¡Qué cara pone! Muy propio, ¿eh? Una próxima en Puerto que lo he hecho muy bien que te digan. Mañana es que esperamos a la misma hora para hablar de la misma manchera. Y ahora con mi corona más, voy a hacer otro avance.